¡Congo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Congo! 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 abandona gui ou mais ça ce n'est pas bien tu vas après mon petit frère aimé faire son commune à aimer au bingay mais donc après au gil au gil au après amoyer au bota combo ya gigo dico bima la katie voilà donc banne au balan dica n'est tout ça qui m'apprennent sa pesicombo n'est-ce qu'on est au tombe la combo bisous abinote et bélie n'amakoua l'eutembelli binom au paie à mon âne la combo ya gigolipopo hoyo bisouni son basa y roba como letra y binania fandi libo son abiso bon gigolipopo nadie jana expliqué ok no es ali es ali émission de que tu t'es permis nous vous rappelons très chers téléspectateurs que nous sommes bel et bien à toulouse en france et si kawapi gigolipopo yambi so namama baby sonandak ou don toza nandako ya gigolipopo l'emission gigolipopo émission de mcbandi coquille au talis abiso non au bout d'ami wapi et puis eko au banal bisou natif à l'emba au banal vanyo togou les calmes sopartie n'as qu'oique au talis abiso n'est nini au koti namassano yandembo d'air kombo nana l'emba et jibana y penamini tibobo mona ya l'emba barumbo selon l'histoire quoi après En mi nacimiento, mis padres no estaban juntos. Mi padre vivía la separación, y mi mamá, 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 mi mamá. 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 como hay que no reprende maternidad normal o linda la luz un poco como serán école laic école primaire officielle y agama la estatua école primaire la bala barbara mouba ebi donc tina 6e primaire de nascar certifica donc d'études primaires en arnafrois ok donc donnavait toana colomba lema isa qui vivent séparation et ma part en l'est ok y qu'on s'est retrouvée dans la barbara m'ont fait natif à lema donc grand joueur n'a mis au cas comme obé tanné gota barbara n'a voté manabou tango d'autre bout d'angos d'essence et comme ma samba tambour ton d'angos à l'époque moi j'ai partait passer les vacances chez mon père là où mon école pour ma samba tambour ton amour n'a voté à moi ok ça va tous y mois biographie naio nana j'ai nage ce qu'on te contente à ma salle et communes et mini au bêta balé bon comète à balé au départ monique randine et aux bandes à roberta balé du bas âge pour ça qu'on n'a pas besoin d'un quartier mais n'a zara n'a gardien d'azaka gardien j'avais aussi de bon de bon réflexe peut-être ta moussous ou n'a n'a sa la carrière n'a n'a gardien mais n'a même pas l'ébindé nina bong sa maman m'a kamo naïe mais qui vous quatre mois d'amuyant pesaki in des raisons bad et tante naïo on a moutu mois à n'a été normal mais à sota rama kassi bas réflexion qui gardien peut-être ça aussi ça faisait pas ça faisait partie aussi quoi et poste on a donc la félicite araba gare baje robert na poste na parce que c'est pas un poste qui est facile des attalera gardien à l'attara maïe aïe moko par rapport à baje robert anakati expulsions batié gardien but il se retrouve tout seul et heureuse à ballon à filer donc un montant royal pour consoler donc mais bata batik sana poste na gardien à des joueurs moubou et kimbo na saïo que moua bétarana nina kalam c'est localement ma gauche et gaucher à sarana yana et mon bambou à sarana yana et bando bando bengé combo saïo basse au monde à l'époque soit saïo basse au combo saïo basse au combo kembo c'est bon et bouvetabal donc nana qui nana tonneau bata monna bakar tena bisou comme contre la carte n'a pas un bout d'être coup tannis tu veux ta baba et yabala caoutchouc et mon oncle donc et paie à son âme jokam léca maman il ya des supporters et a vu à mon âne à zobé taraz okoumissanga Ahora, en la derecha, el jugador de los jugadores se golpeó. A cada uno de los jugadores se golpeó y se desplazó y se desplazó y se desplazó. Y después de la caoutchouc, la gente se desplazó la bola, se desplazó a la gente, se desplazó la otra vez. En la derecha, yo como la derecha, mi ojésta estaba ahí, y iba siempre a la derecha. y piscina pecan de la base si se poste en les aboyers donc j'arrête norme et asus de rayama souter dans son total ibiens potique ou yamma parce que ou la maturité que baby et que osadi découragé au monde des postes amour oui surtout bafim bando btana nana nana oncle nana quoi y avons donc et d'égouté king abyssé comme ça donc la voya basse out et la déjàlem organisations pour des méausans d'arias je trouvais de l'exemple vacances scolaire breutches d'absorption au satellite grand maquin dans son amour comme avant par la mothers en couple au moment à faire ça et l'ENA est là à l'époque professeurs Trabajando al final. Por el momento, cuando llegaba a 10 por la Paz, la Paz, los que llegamos al final en la calle de la Paz, después de la 10, las que empty atrás, cuando estaba de la defensa... Tu no estás de la performance en 10. Sí, en todas, yo me escucho a mi compañero como defensa. En este caso, en el cuadro de la iglesia, a través de la misión de la iglesia y se encadra en la iglesia. En este caso, la accepción de la iglesia es placar sobre el terreno. Entonces, tú te desbrues sobre el terreno. Luego, cuando se entiende, la gente se encadra en la base de las equipes. En la base de las equipes, hay una 2ª equipes. Luego, en la base de las equipes, hay un militares. El equipo se convirtió en asociación. Maybe el ascijado. El equipo de Zaraka nos encontramos revolucionarios por la gente estará muy bien, se enicina de los terribles, conmigo a una persona que sangat con un trabajo en sus agencias, con un equipo de la Associación que se encuentran en clases. I trabajan en revolucionarios después de las comidas, se encuentran a XT. Y ahora se encuentran a XT. No se recuerda, que hay una equipo como un equipo Y el cual se dijo mucho, metió antes de que la clase se tenia el número 8 y le dijo cómo jugar usarlo. Cuando el arma de la clase, se waistó el trasero, que mi te másここ le damos. Y me respondió que se veía el número 8 y tendía el valor de 4 años, pero el número 8 no tenia el número 10. en el turno todos yo me... yo me dejure y otra opción es una estrategia que los golpesWebtara por quien wins biegrу qué tipo indesorphía de la flerta de que la defensa del ARATE bueno, el Wittno te fue, una estrella minoría bueno, a ver la tendencia, pero según esta fiesta a ver la defensa así tanto, si sólo 21 trong unVINIAL en la tierra, la tierra se reunió en el segundo lugar. Se llaman se reunirse en un segundo lugar en el segundo lugar. Y yo me sorprende muy bien. Pero cuando se levanta en el segundo lugar, se levanta en la defensa. Me levanta para que se levanta como si no. Si se levanta en el segundo lugar, se levanta en el segundo lugar, se levanta en el segundo lugar. El gobierno se desono a su destino y nosotras. Entonces, ¿qué es la gente de la tierra, en la zona de la tierra? Sí, sí. La gente de la tierra es una. Después, la gente de la asociación, la gente se llama a los 6 libros y a los 6 libros. Y a los 6 libros. Estos continúes. Pero la gente se refiere a la defensa. Y a la defensa que está bien. Puedo decir que hay que mette. el afecto es una agresanta es una asociación donde la gente convirtió a un poco mas a todos lo que me hacía pero misma que aprendiste todas estas autoridades y esta asa mayor que la gente ha logrado Юndio es que estábamos en Carabamba con la gente y aquí vamos aquí la verdad es que el saludo es porque es el saludo la saludo de la gente la guía l'ipopo toujours apelé binobo partagé une émission bossé la batte basse abonné parce que ya bouillé al até ça c'est une première la maçonnerie à la émission les émissions alibos au état de saga va jouer babeta kalato l'uqara bambis canyons basali partout dans le monde à cet instant auto son abîme tozana toulouse toulouse c'est en france c'est pas à côté de paris parce que beau gaga france bocane c'est tout près de paris donc c'est des avoyagements c'est terre de paris c'est terre de paris voilà l'outil ondre n'aillé à oua pour la rosa uniquement émission la guélie beaucoup du groupe parcours d'ailleurs ma colonne ou l'autorité en gros et l'on est in d'accueil tout équipe n'y a l'ibosso ce qui paye un tout seul c'est agir ce qu'il peut bambassé l'istagir toi on te l'a dit verbe en équipe n'y a l'ibosso et à qui beauté équipe l'ibosso et à bote et à bote et zaki fc bralima donc bralima tozaki n'équipe moro comme nawe zara amicale abana barombo et kipouna donc et zalaka il y a mouvmande mouttelé et lancard n'aï vraiment tout cas parce que n'est nabama machika y abad derbi n'est n'est battu babandegi kouya et belé kota la bisou et qui championne moumande tout cas et zaki et mouvmantez quoi bon bah en kader nabissou ou basakina balima vena n'aï l'oumengou à zanna la louanda bambote et puis mbam souso ba lélo batik a bisop et à leurs âmes écrisant son nom à l'envers par le second groupe bambote dure tout cas à bamboumande mabinsou qui a ancré pour le tour en piste pour le tour, moi-même je n'ai pas sous ses clients les plus l'oumengou à bamboum c'est une autre part d'un mot nicolò ou non alors, c'est un peu plus de 20 pour lesquels on a tout à fait 18 ans tout le monde a montré pour le foren para rejecernar la equipe porque la equipe de Bissot es que la equipe de Bingo y a Bralima en el terreno de la asociación de Olsen nosotros tenemos la equipe de Amical y tenemos la equipe de Macolongu Macolongu la equipe de la pobre Mira y a todos los amigos y a todos los jugadores rebeldes la pobre Manzambi la passwords de Bingo y a la primera división y a los jugadores que se han ganado y a los jugadores que se han ganado pero la equipe de San Marino los jugadores que se han ganado en FC Bingo el FC Bingo y a la equipe de Bingo que la equipe de Bingo la equipe de Bingo es que mi ambición porque de mi nivel yo soy un ganador el saludo en el torno de la equipe de la cadena cuando pensé a boar, después de being a rastreadora, a veces que me hice mal. Y después, tanto que en un match, los los supportos de la TANANDA, había gente que venía al día, antes de que la equipo ponía a un primer match, pero en un club Sarabino, no había. Pues cuando nos retrasen, todos estaban en un terreno, los que estaban estaban en un barco, te ayude a hacer un barco, No, 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 no. Es que yo soy de la Goudir, la Lua Nera, porque el derbyo en su nivel de la 2ª División. Si, en el primer partido de la Sina, yo soy de la 2ª match, yo soy de la 2ª match. Yo soy de la 2ª match, yo soy de la 2ª match, yo soy de la 2ª match, yo soy de la 2ª match. que es el equipo de Chiaya, que es el equipo de Chiaya y que es el equipo que el equipo de Chiaya que es el equipo que ya su trabajo, la equipo de Chiaya es que lo atrolla bien. Pero antes de estar conciéndonos a la base de Chiaya, siempre nos equipos. Sin saber que un día, nos equipos están en Chiaya. Entonces, nos equipos están en un año en Chiaya, pero en el Bralima, después de acceder a Chiaya. La acción la de Bralima y a Shea. ¿Por qué no tiene que decir? ¿Por qué no hace Shea era antes? No, en Shea era Shea era la disculpa. El entrenador Mooka-Zaacka, muy bien su nombre, entrenador Casongo, precisamente en milen, antes de la cadena Bilombé, mientras estelle en Chabat, en la parte de la cadena. Y a un entrenador entretien, a jugada Bilombé, La gente que está en Arapé, está en Arapé, está en Arapé, y fréquentó una sœur de nuestro quartier. Un día, cuando está en Arapé en nuestro quartier, a todos nosotros... En ese quartier, nosotros somos jugadores. La sœur Caroline, que está en Arapé a su nombre. Ellos nos dijeron que en Arapé en nuestro quartier, nosotros somos pequeños, nosotros somos interesados. Nos dijeron que nos dijeron que nos dijeron que nos dijeron que es una opción, la gente va a repetir. La gente dice que cuando las calles y ver, yo soy Wall Street. Porque si nos dijeron que ellos nos dijeron que nos dijeron que nos dijeron que esas son entreni que son juan. Si nos dijeron que 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 ¿que vous sonrises? No, no, no. Pero yo tengo esta en Arapé. Alcuna que se ha olvidado. Así se había jugado conottando al final, y empezamos a un poco con el problema, a todos los estudios, muchos estudiantes, no hay que tener un entrenamiento, no hay que tener un entrenamiento. Pero sí, ella no puede tener entrenamiento también. Ahora es que, a parte del entrenamiento, los los entrenamientos... El área donde hay Timo... El área donde hay Timo. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es la segunda división? Tú tienes la segunda división, en Malibu. En Bralima tienes la segunda división. En la segunda división, tú tienes la segunda división. Tú tienes la segunda división en Sheiaya. En la primera división, yo estaba muy ambitioso, un ganador. Y si tú tienes la segunda división, tú tienes la segunda división. Y si tú tienes la segunda división, tú tienes la segunda división. Y d連 controle de la segunda división, tú tienes la segunda división. Que tú tienes la segunda división a thousand. Él aprende a cells de vida. Toda en la segunda división... Tú tienes que verse de la segunda división por Fortidado. Tú tienes que verse de la segunda división. Tú tienes que verse de la segunda división. Te da360 GDP. Tú tienes que verse de la segunda división, yo soy 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 soy. Qué bien, tu t'asничado, tú eres soy 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 así, pero Twitter se los engananamos a dispersedo mismos. en un lugar que se le da. En un lugar donde se le da, y a su empezación, y a su empezación que nos hicieron y nos hicieron en la casa. Y a que nos hicieron con el trabajo y nos hicieron en el trabajo. En el trabajo de la defensa, nos hicieron en el trabajo. ¿Tienes tres? ¿Tienes tres? No me sorprende. No, no, no. ¡No, no! no, 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 no. tanto mati no con la primera división como C'est LA STA DE VERMEEN. Aún estaba... En ese momento, él se podía irme al estadio de la VEN. En ese momento, hay que irme a la vida. Y ahora hay que seguir con ella. Es que se va tener el estadio de la VEN. Todas viste la verdad… Pero el Perú debió decir que está en un lado, se vañase directo... Si está en un lado, e cuando la Premier League viste enнения, el del 4 de la Ruta. El resta en menos dos, en dos de los diferentes, según los calculos que se hicieron, si se ganó los dos, Pero en cambio, en cambio, por ejemplo, con el campeonato del campeonato, pero en un campeonato del campeonato no existía. Ahora, en un campeonato, yo fui a la presidencia del campeonato, en un campeonato de campeonato. Entonces, me encontré en cinco clubes. Ok. Y me dijo, bueno. Aquí tenemos todos los clubes. Pero bueno. Yo tengo la oportunidad de tener la oportunidad. Porque yo tengo la oportunidad, 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 yo tengo la oportunidad. Exacto. Yo tengo losamos, yo tengo una oportunidad. Yo tengo la oportunidad, tengo la oportunidad, tengo la oportunidad. Mi gente, mi gente, mi gente, mi gente. Mi gente, mi gente. Mi gente es como yo. Mi gente es como un granito. Y tenha la oportunidad de tener la oportunidad. ¡Ah! Pero eso es. Se hace que le gente se ac Eco, me pasa mucho, ¿Cómo se aplica la luce? ¿Pasabas un poco de la luce? Bueno, pas mal de la luce, ¿por qué tiene que ser? Bueno, es seguro que en este momento, nos sentimos al club. ¿Qué es el equipo? No, es lo que nos sentimos. Es que nos sentimos con la luce. ¿Por qué nos sentimos con la luce? Nos sentimos con la luce en el entrenamiento. En todo caso, ¿cómo se adaptó? antes de responder al entrenamiento. En el que se presentó, yo creo que hay gente que tiene que ver, hay gente que se habitan en el stade, pero hay una decepción muy buena, la equipo que en mi era, en todo caso, no era bien, hay gente que te comportan con un burden que los jugadores, yo creo que esto nos pasen es, lo que le31, en el entrenamiento en A nosotros, los jugadores, los jugadores, los jugadores sonen en los brazos y temperaturas. Los jugadores se han ayudando a través de la gente, y se convirtieron en los brazos de jugadores. Y ya como la familia, se han familiarizar con los suportadores. Y venimos como los ancianos, cuando ellos han repuesto los entrenamientos, mientras ellos se han ayudado a partir En el mundoamérica, la lista de las personas, las que se les juegan, los los más grandes, los más grandes. Los más grandes, los más grandes, los más grandes. Cuando los más grandes, los más grandes, los más grandes, los más grandes. Todos los niños05 Pero los niños Los juegos sonido Los jugadores Los jugadores sonido Los jugadores sonido Des jugadores sonido y 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 l'âge ¿Eso es que yo no me gusta? no en el lito y colombia general y estibulé c'est pas viejero et saló pas je me diás sí 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 la primera división es una tica de la primera división apena monibas comportamientos y así que si buscamos un Radio de la Guardia en Sincepy ok es más importante que es un Radio de la Guardia que el Radio de la Guardia un Radio de la Guardia un Radio de la Guardia el Radio de la Guardia para que esté bien en Parc ¿para qué se dice el Parc? ¿por qué si la defensa desirmos de la Guardia? Tres lessones además... Yo tengo tantos equipos que voyariánographic por mi equipo había loads de pibas Y Johnson pregunta a miico Como tu Brages tu rumah la segunda 15ения tierra y vileaje las personas encontraron miastía Porque en mi familia En el año que vivía, me empecé a mis años y me dejaba. No me dejaba que me quiera iría a la cara. Porque me dejaba iría a la cara, porque no me dejaba en pasa, para iría a la cara. Pero a mi empecé a escuchar a la cara. Pero con el cliente, se quién puso en la vela. y 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 me dije que me iba a ir. En esa época, yo voy a ir. Yo vine aquí, en esta época... Yo vine aquí a... ¿Dónde está a quién? ¿Dónde está en el 24 de novembre? En mi casa, en esa casa, en la casa de Salimper. En el gran portal. En la casa de la Ravana. En la casa de La Ravana. Yo vine aquí, a los botones de mi tiquet para mí. Como ya estaba yo, como lo que hacer es en un club, hay un buen representante, hay que ser propria. Tenemos las equipadas que tienen un equipo que hay en las caja, hay que ser tan pesado. ¿Y yo ya en un hotel, digamos, hasta que? Nos comecemos ya todo el mundo, las que estábamos mousculantes, tienen un gran espérito, por cierto, aquí estamos trabajando, Mi hijo de ti, mi hijo de ti, mi hijo de ti, mi hijo de ti, mi hijo de ti. Mi hijo de ti, mi hijo de ti. Si uno tiene un poco de col take, si uno tiene un poco de col take, el siento un poco de col take. El tiempo, el ejercicio del físico, el sangre de ti. de la semana los momentos en el año la semana la semana el entrenamiento la semana en nuevos en el año mi amor voy a ver a un Kiko una vez vienen a un Kiko un Kiko un Kiko y la semana pero seguimos otros Y así es así la única vez que nosotros esperamos aprender a aprender un poco más de eso que no tienen nada la verdad que me deje poner un poco más de eso que los chicos otros no tienen nada la verdad que nosotros pasamos a aprender a aprendizaje a aprender una verdad que no se dupe aprendizaje a aprender a aprender a aprender entre-temps, vamos a continuar con la lista de la lista definitiva, vamos a tener la lista de 33 joueurs en el campeonato de la Coupe d'Afrique, vamos a tener la lista de 33 joueurs en la serie de Bissotoyaki, vamos a tener 12 joueurs por ahí, vamos a tener la lista de Bajwe Rasika porque vamos a tener la lista deacharán, vamos a tener las ciemplas, vamos a tener una defensa, tenemos aquí unangers, aquí, tenemos aquí, donde muchos, los congolos y medos, cuando estamos siendo madrugas de alabanza, los congolos y medos, hay gente, donde estamos viviendo en Valencia, allá están las estas cosasaltas y llengan, La defensa de mi defensa es muy bien, pero la defensa de mi defensa es muy bien, pero la defensa es muy bien. en la lista de los que tenemos que hacer. Entonces, aquí tenemos... Kipolo, Kano, Dianga, Kola, los que me reservan en mi casa. ¿Tienes aquí? Sí, sí. ¿Tienes aquí? Sí, sí. ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? Ya así, excuse. Ya desde el Bambi. En el Bambi, cuando llegamos las listas, creemos que tenemos la preparación, en el Bambi Congo. Si tenemos la lista definitiva, nos señores de las listas. Ya todo el Bambi. Ya buenage. en el campo ¿Pero decir que es un match de entrenamiento? Sí, un match de entrenamiento es que es un match de entrenamiento el salakado tiene que ser la confianza entonces tiene que ser la confianza y en el salakado antes de reprendre el entrenamiento cuando el salakado tiene que ser la zona Si el árbitro, si el árbitro se ha arbitrado, se quita los que se han acorde el but y los que se han entré en la carrera del boulot. Si el árbitro se ha arbitrado, se quita el árbitro y se quita el árbitro y se quita el árbitro y se que el árbitro y se ha confiace. La lista definitiva, los de ustedes están en los ancianos y están en los monsusus. Después se preguntan si hay preparación para confirmar si tienen que verlo. Si hay preparación en el local, luego hay que decirle que hay que ver si hay que verlo. Si hay que verlo, si hay que verlo, si hay que verlo, si hay que verlo. así de hace falta entonces siempre agradecemos yo creo que mi equipo no es así no dice todos todos los hombres y nos amigas ¿qué pasa? en esa que esa que yo me he detido en ese momento yo soy de allá en las de las de las belges en la cola yo he estado dentro si con lo que me gusta y me ciego lipo hoy oculta y me con le cuida guata en la ciudad y a la gente y a la gente y a la gente no 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 pero cuando se enfrenta ¿es un día? ¿es un día después? Ya, ya escuché, 6 meses, 6 meses. Ya estamos aquí cuatro años después. Así que, cuando nos enfrentamos, nos sentimos a la vez. Yo, si yo tengo una plaza, te voy a hacer algo. Pero... Entre ellas, entre ellas. En la cámara, siempre te voy a ver. Como te voy a ver. Si yo... Ya, 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 ya. Bueno, ya, ya... Porque yo tengo que tener la familia, ya 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 ya. Ya, ya 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 ya. Estado y conmigo, se poseía problemas. En el sentido que, tenemos casi la misma manera, hay que hablar por ejemplo. En el sentido, siempre teníamos la libre, sin hacer el marquaje. Hay que decirlo, para que estamos en esa situación Hay que estaría un marcado. Pero, los entrenadores estaban buenos, pero los 5 tienen que encontrar la zona. Los que usaban en esa zona. Nas, en ese aumento. La gente se hace que están ante Ursa y nos atacan, y se calmer por el desempeño, que todos podemos poder así. Pues ya lo mismo está el destorno. No, están los alberos, no los alberos. Entonces, si es el destorno, no hay alternativas. Ahora mismo, si no hay eso, no hay más cobertura. Tenemos un momento, segundo visitación o el mismo barrio, y también algo que le venía a perseguir a llegar allí. Entonces el rey estaba en Sierra Green, No lo es decir, cómo lo es lo que es lo que sea. Lo que sea, . En el entretien, los Congolos... Pero no se trata de que todos los Zalara, siempre hay que tener en cuenta. Me pregunté una pregunta aquí. Porque hay algunos de los Congolos que están siempre están en cuenta. Hay que banca a los Zalagos. Los Congolos están banca a los Zalagos, pero... Si hay un momento, no se puede guardar con los Congolos. Yo tengo que salir de la patina. Si ustedes son son es rara. A ustedes le leonan de la verdad, porque ellos tienen un estilo. Sí, sí. Ciertamente. Porque yo siempre me he discutido sobre el terreno. Pero yo no puedo hacer nada de las personas que yo no me he. Entonces... No me he escuchado, yo no me he escuchado. Y así, yo soy 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 doyente. Yo soy 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 de la música. No me he entraîné para las personas. El momento en que la vida se va a la preparación, se va a hacer un tournoi antes de la Champions Banda. Si no se va a en una Champions Banda, no se va a organizar el tournoi. Y después de la Champions Banda. Así que se va a la victoria. Estás cuando va a la Champions Banda, y vas a la Champions Banda. No, no se va a la Perro, pero no se va a la Champions Banda. No sé si hay un torneo de LIFKIN, que es un campeonato de la Banda, hay un torneo de la Banda. En el que yo tenía que ir contra Erzaïr. No sé si hay una preparación congolos, porque hay dos, hay un empate que está en la AX congolos, en la AX, pero si hay dos congolos, hay dos puntos que se han portado en el que yo tenía. de 10 años de contras de la bota 6 sonido de la acción vio sí gabarina es pasos que se llegó la talía a la zona de 1 a un tzana y tombe tané más de la bota contraria togané más y mibale tobé contrabilí más togané es que 3eme más ya confiérante se comprometta contra y mal no es alacar opecimbo mabue ossofri la parte y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el ticsa batu bajuera el balé y no balón y gozo de la cámara balón la poitrina salarié lancé public y d'étame a beaucoup de betito betiba kufran zoko a roti abiléros a rappelé zoko voilà zoko a bété un match zoko elok bini sarayé la bio en attaca kufran et ramoutou fila basse la centre et les cabas et les cabas gérés un peu plus tard que latéral gauche la cause Si se encuentra en un lateral derecho Llego con la equipe de todo lo que se senta Lo que se senta en el Kota Un par tu Quis Albuto Que se le metan El Kota Thie es el segundo Te ganes el hombro El Kota Lo que me gusta es que Él me da igual Recuerde Vienes la madre En el quartier se miran en tus coches. Si, no, 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 no. Si, no. Ahora nos ayudan a un poco más abierto, y nos comentarios se quedan en nuestras redes sociales. Ahora yo, me voy a convertir un gran amigo. Si, en eso no, se expliquen carlos. Eso no vale. La primera cosa, si, no, ya no. Después, en los años de vida las autores, que van de zéana coquina son bauté parce que naïvi van van de balani plasma zali barbie a la sonde ni émission commune a katiboué mais qu'est-ce una misión abe tionante boba cp la motet ma comprens de gac y namoukili atabouillez patrins malinac y était un soupe bayinaka et la émission d'avancé un message y 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 hay gente que vivía en esto en la Blocuana por ejemplo, hay papá Pong papá Pong, no era un gancho papá Pong, no era fétiche papá Pong, no era un gancho papá Pong, no era un gancho porque nosotros vivimos en esta institución ya que sabemos que hay una equipo aquí si nosotros nos encontramos en esta institución ¿y qué es lo que nos encontramos? en el comité ya que hay una equipo aquí ese es lo que con nosotros ¡ conversaremos con ellos mismo eso se mueren por su si si nosotros lenguaje ya que nuestros hermanos y el otro jamás que adecu al la boca la que me mette la hipoteca il solo n'a eu men lo pola isala apéka gana katia masolo y a honte fungo la garganta si con sokin et inafame siko utaki et que vous a permitté yako simbabilo gona okoye pegobo yana vitato mona ino soma qui cité au sport comment il peine un niveau et a causa que capitaine avita oui la victoria obligé quand même aussi pas de babylon monsieur n'ont qu'un esprit esprit carrosa esprit dur Se ha escuchado por la gente, ya que hay muchos años no se me ocurre en la familia, ya que hay muchos años que se me ocurre en casa. Mis mis padres dicen que la familia se me ocurre en casa. No, 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 no. Los niños que hay hacen un mismo tiempo del comité en operaciónین Si no hay 4 personas a fueron si sabe que la base empeza. a 1-0, nosotros podemos ganar a 2-0. Si nosotros estamos ayer, el score es bien. Si nosotros ganamos a 2-0, nosotros podemos hacer un buen trabajo. Los otros, nosotros nos gustos nos gustos, nosotros nos gustos nos gustos. Porque nosotros estamos 20 años, nosotros tenemos que darme un buen equipo. no 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 si ese problema la con un poco de la vida el titrón de la vida el titrón de la condición de los que se van a visitar el momento que se equipe a la vez que la broma que quise a té y entonces apretar comprender es aquí job y aparte y es pas yo 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 que le boya no que le problème me soupe que cause et correctement malheur la femme son socia délivrance bon nabalé du comence amén maman y en a un moment c'est vrai le temps après carrières coopètes l'hoban une zambe babliou moussou bapé sarah basse imbisar abissotoye bar la provenance de l'auté n'a pas volonté d'abissot tu vois donc été un père de famille tu nourris tus hijos con mi hija los trabajadores de Simba y Salaboye con el club porque si el Simba la equipe es polia ya que el comité ya que el comité es local ya que el comité es muy bien ya que el presidente que el comité es muy bien ya que el comité es un match en la televisión ya que el comité es un score así, sí, el comité es un score ya que el comité es muy bien si el pandario en ten ciudad ya que el comité es muy bien más y de su reconocen ya que el comité.. si el comité es muy bien si el comité es un adversario lo que haces, no como si el comité es un hombre no, así que el comité es un gará bien que el comité es un gré se obtiene con el comité Entonces, tú tienes prisiones que no tienes 3 premios, tú tienes que tener 3 premios, pues tú tienes que promover y tener prisiones para ganar. Y una de las otras cosas, luego tienes que regener,ика irías pagar. Pero los pequeños para ver si te dice, que te dan a la gente antes. Si te gustan, los caes se pasen. Que te guste la sangre? Si te guste... Se fue, imagina, tu vas a hacer lo que lo hacemos ahora. obligé a la botella a la europa y ozua porque son robo y nosotames a rezo a 5 asamble en la carta vestiaire parce que y avait des gens il y avait des gens ce que a fait si on n'a dans la rassurie n'a me copier sa lana ou comment on dirait que c'est que l'on con n'a qu'oqui maté même si peso pis c'est pas mon souvera d'y passion mais no comment on comprenaval de logué luna et voilà c'est vrai et l'opiné arapé compliqués mme c'est de simbago se souvera pesa eu beaucoup el canta de su deported atadouche supe lima y el monito madonca oza libéria en tout caso n'a camina apéca pas jean balón apéca mon cana batu nios basura con fallez yo peco zangor tocón para la bisoguerre o simbara volonté n'y a diá keep me es aukele yomok ok n'est pas qu'il n'est qu'il n'y verra qu'il n'est qu'il n'est qu'il No, 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 no. ah 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 no 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 y no y a maca si toma tanoma solo me ti es que machinismos en la memoria contra el gran club y es que vaya ismala be lima machinini ueuu pina jika la mosso venir a petit orale suco simba la mafia chalaj papa kala los simbara mena bandina la joven y no no más aquí difícil de defender la defensa bomba bata con bala rápida la pérdida que es impresionante batalara deja baga barina baron de lupeta les attendes monier o cannes ayer axona ya zobetana com en la zona de la zona ronzo río cannes ayer el folio pica madura en guinama foule a la moudra atacando a maile no bata cao yo yo bandecuai impresionné la izaki barro apriva monsieur suona bon exacte quina minimizé barro y en todo caso, en todo caso, en todo caso, en todo caso, hay un trabajo que tiene que hacer. Ok. Chico, si usted tiene permiso, si usted tiene que ver, si usted tiene que ver, ¿est-ce que usted puede permitir eso, en los días a venir, para hacer su amibale? su culpa me la té moi je suis enfin donc ce qui o o ya oberts a subi marron que de la moniteique oubertaies no Прirma sononio soter o des bordes doncos to banico plongé na souk a émission alido con permettrait bisho quitte au sal a une deuxième a trop bétaba que si on peut quitter la raias que la misión monal y lo medica y pas mal des bolas en pdc como la guía y sonné continué mais monite les visites au chat attend ok parce que autobus las émissions à 3h des volantes basotales cico toquen de la motuna torture bêta joué au monaco ya pas si ma casse o tango lb soba joueur surtout tout naïo équipe ni osa rouleaux coûtant porque la defensa El equipo era muy difícil, pero el equipo era muy difícil, pero la gente era muy difícil, pero el equipo era muy normal. mal ok bonso que suki toby que tu n'a eu souvenir y a un bebé tamo neti n'est dame n'a tic a batu n'a posé n'a pas le talent émissé que ya n'a égagé baso c'est là mais par son côté soupe c'est vrai souvenir ni n'y amabé la fútbol souvenir de la mía de déjà él je l'avais dit dans une émission précédente moria bobo motos reina y si kamo condena coufara sur les terrains pour moi en tout cas ça marqué quoi et puis femme fameux billes annulé one way a matiachal en joie pas cala la obra de auto-térabile à l'anau valable mal on ne t'était manu de témoignage et là on n'a pas à mon joueur ou à oia et cita qu'a vraiment donc à effluer ça qu'arbitra nulé billona et à qui l'onda l'onda pour ma pasteur ce qui penda donc à lé capa et à bateau à loupa lissoulé à billona son zambé naïp nado il va adobé la rabatou pendant jamais ce n'est un solo pena de vendu il faut pas dire des mensonges a confesser à loupa qui billouan est cotada ou bien cotada c'est l'unier cotada pendant la écoute à la parce que j'étais à côté j'étais à quelques mètres naturellement tout fila mais pour nos pauvres classe qui ont tout été abîmé d'un an au gigot tellement balba qui mingi fallait la tia banca biakanda et na frappe pendant n'est la bêta à romper à canda parce que moi j'étais à côté d'un café à gené salama balle qui n'a pas d'accord mais bon tout souffle page à souk a la publicité à l'émission à lélo bon autre chose on est là il n'a mis tout n'a pas mis qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment la prochaine émission au euro mais une deuxième partie les a promis donc des trop bêtises ma sont maintenant aux sollicités donc et non à publicité et à tout à l'heure bonjour moi c'est denis l'ipati je vous invite tous à vous abonner à notre chaîne tour de l'endembo tour de l'endembo et à l'émission au euro et la qu'il s'accaba joué en nuance au barricain à l'aube à zara qu'avant nava au bas à l'élo tour de joie bannu de monna tour de l'endembo alors abonnez-vous m amoureuse pour la food c'est ici pour mon an et l'enso ana m n'a tot et en luego pour mon an et l'enso a lou au para jugar en los padres de la compañía, en la escuela. Así que, adresa bien todo el bando. ¡Vamos! Cuando se llama, desde que se llama el bando, desde que se llama el bando, la gente se llama. Aquí hay una información de los ancianos jugadores, jugadores a los que están allí, jugadores congolistas, jugadores a los que están allí, jugadores a los que están allí, jugadores a los que están allí, Fútbol amateur, fútbol profesionnel. Adresas sonido. Chiais de YouTube. Tolo Belandembo. Ya me voy a enseñar. Ancien fútbolero pelisoso. Yae do dangue. Ya mismo. Abonnez-vous massivement. Awa. Place Naza. Place Nazo. Tolo Belandembo. Parole de Duce Kapanga. Ours Blanc. Móbalé a Pembe. Autrement dit, Yakuza. Merci beaucoup Bandego Balandi. Pélicite Naviço. Dizongbiso. Yakuza Nambou. Papa va à Bissau. Mais comment est-ce qu'il y a des terrains ? Mais bonjour, on va dans la douleur. Là, on va dans la douleur, dans la douleur. Nous voulons donc dans la douleur. Nous voulons donc de la douleur. La douleur, avec sa douleur. N'a pas beau et à la douleur. Merci beaucoup. Moi, je t'ai dit que c'est un plaisir. Nous voulons donc le propre. Nous voulons donc dans la douleur. en la Bicotia. Entonces, todos los que les émisiones de la Bicotia en la Bicotia, en la Bicotia, pero en el tiempo, para que nos dedicas, nos vamos a decir, «Bonjour a la Bicotia», y a la Bicotia. Para mí, después de esta émision, les saluaciones de los fans de la Bicotia, les fans de la Bicotia, les saluaciones de la Bicotia. Les saluent... ma famille, la famille Lippopo, ainsi que mes enfants, sans oublier mon épouse charmante, Francisca C. Chavez. Les saluent, la famille... Qu'est-ce que tu avais de découvrir sa mère? Qu'est-ce que tu as des problèmes? Pourquoi? Parce que... Mon amour. la mujer de su tapas que dará permiten a poner la deuxième émision d'accord pas como más holandoté como más que no permaneble pollo cana es como la bandera con toda la visión a la base de la balva por que no maman guénar a la cima d'accord y me botte la péssie caméra que les malèbres pour papas opés de ma épouse charmante francisco chaves Cienes que solo existen muchos países... Mi Abraham me pareció muy bien... En Kinshasa, papi en mi familia... Mi hijo, mi mamá de la Ciudad de Bélgica... Mi familia de Bélgica... Mi madre, mi familia, mi familia... Mi familia Isomba, Mi familia Telefonella... Mi sées Victoria de Paris... Mi sées, mi padre José, al Canadá... Sin olvidar mi co-equipier, Augusto Mbappé, que es el Victor, el François, el René Ngué Ngué, el presidente Mbappé, y el presidente Jean-Paul Kitengé. Yo, en Belgique, yo fui a Tongo, fui a Suisse, yo fui a Suisse, yo fui a Suisse, yo fui a Boussani, en todo caso, ustedes todos están de todo el corazón conmigo. Mi hijo, Patrick Chavez, mi gran hija, Evelyn, Diana, Emé, Serena, Marina, Peggy, Nuno, yo fui a Rabat, mi hija, 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 me hija, su la piscina, me fyra aquí. Vraiment, en tout cas, merci, Mingi, papa, Alain Dengue, yo soy Sochi, yo yo, mi hija, 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 mi hija. la belleza te lo vio te que se nos tocófán colomón como me hay foca mén cotica el embo tocó talisaba hoy va y va quitter la chance ya un coye maby noté bayou katibina combo bata la moto en go y es en ces mots tous les émissions habituales y lotos a convictés par footballeur ya cala obo beta balay ce qui péterna contact la minoté essayé de nous contacter banymé riz y bueno todos los cuatro voces potos a la misión totaliza nabana boca y si canini bofany como acos a la nini donc voilà un peu de comasso que misión abiso billet el en y y me la tena monocor cargando eto salaka de comina gonga souka bolanda bisona numéro oeco ya un zambé aza nabino bautica lana kimian de l'étoqueta que una banda colabino au revoir merci bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!